¿Estáis pensando venir a Valencia? ¿Queréis venir a Valencia y no sabéis qué ver, dónde parar, dónde aparcar? Familia, ¿os acordáis que montamos la zona salón así? Tiene dos puntos de agua. Deciros que los niños hasta los cinco años no pagan. Tienen baños comunes. Huelen los baños súper bien, están súper limpios. ¡Muy buenas, familia! ¡Buenas, familia! Arrancamos Nueva Aventura y esta vez la arrancamos ya desde el sitio en el que va a empezar todo. Bueno, la aventura ha arrancado hace un rato cuando hemos tenido que montar las bicis y madre mía para montar las bicis porque lo que habíamos ensayado no ha valido, no. Hemos tenido que volver a reorganizar las bicis. ¿Y por qué no ha valido para nada? Pues no lo sabemos. Hemos mirado hasta el vídeo para ver cómo las pusimos y no ha funcionado. Hemos tenido que volver a reorganizar el puzzle. Bueno, pues eso, después de cargar la auto, montar las bicicletas, salir de casa... Y bueno, hemos llegado y hemos visto que la auto... Bueno, esta semana ha caído un pedrisco tremendo. Bueno, ahora podéis estar viendo las marcas de la piedra sobre la... Bueno, realmente sobre la suciedad de la autocaravana, pues se ha quedado marcada. Por suerte la chapa está intacta. Está hecha una gorrinada auténtica. Y que hemos pensado que... Teníamos dos opciones. O ponernos a limpiar y tal... O disfrutar. Así que nos hemos venido a dónde. ¿A dónde nos hemos venido? Al Balat del Soréis, que está a tan solo 10 kilómetros del centro de Valencia. Y aquí hay un área de autocarávanas privada, quizá la más cercana área de autocarávanas privada más cercana de Valencia. Se llama Novadic. Y bueno, nosotros hemos reservado... ¿Por qué? Espera, espera, espera. ¿Por qué estamos aquí? Estamos aquí porque empieza una serie de vídeos que por fin vamos a hacer. Tenemos muchas ganas. Bueno, a ver, como se diría, no tenemos vergüenza. Sí, de enseñaros nuestra tierra. Nuestras ciudades. Nuestras tradiciones de aquí. Las cosas que podéis hacer si venís a Valencia y que os pille cerca. Pues este área nos va a permitir hacer un montón de cosas que os queremos enseñar. Bueno, el caso es... ¿Estáis pensando venir a Valencia? ¿Queréis venir a Valencia y no sabéis qué ver, dónde parar, dónde aparcar? Empieza una serie de vídeos que van a ser muy interesantes. Empezamos. Vamos a intentar entrar. ¿Cómo se abre? Ábrete puerta. No, tengo que poner un numerito que me han dado. Voy a poner un móvil. Bueno, pues ya hemos llegado aquí y Eider, ¿qué has hecho, Eider? ¿Te has puesto el casco? Un poquito mal te has puesto el casco. Lo llevas al revés. Papi está ya aquí a tope que quiere sacar... Vamos a acampar. Quiere sacar un toldito, abrir clara olla, neber, quiere sacarlo todo, quiere hacerlo todo. Así que vamos a ponernos a preparar la zonita. Familia, ¿os acordáis que montamos la zona salón así? Aquí traigo unos cojines para esta zona salón. Así que voy a ubicarlo. He comprado dos cojines iguales, así un tono beige, con así un poquito... Mira, Noah lleva el otro. Y los hemos comprado en Teddy. Nos han costado 12 euros. Así que vamos a ubicarlos, ¿vale? Noah en su lugar. ¿A qué pronto lo ubica él? Ya lo ubicado. Ahora no está muy arreglada la zona del sofá. ¿Qué te parecen los cojines nuevos? ¿Bien? ¿Son cómodos? Ahora sí que ya los peques están dormiditos. Sí. ¿Y nuestra cena? Vamos a cenar. Vamos a cenar tomate, ensaladita de tomate y un poquito de fuet. Hemos cogido fuet y pan. Y nos hemos hecho unos hielitos. Y me voy a dar a tomar un refrigerante. ¡Buenos días! Ahora sí, vamos a los buenos días oficialmente. Uy, madre mía. Oficial. Arrancamos la mañana. Hola, Eider, buenos días. Bueno, nosotros ya llevamos un rato arrancada. Hemos dejado la autocaravana a punto. La hemos limpiado a fondo. Hemos reorganizado sofá. He puesto hoy ya bien los cojines. Mirad, no les he quitado la etiqueta porque... ¿Otra vez vas a hablar del sofá? Mirad, mirad qué bonito ha quedado ya. Ya lo hemos puesto como va a estar ahora en verano. ¿Se puede decir que estamos contentos con el sofá? Pues lo que voy a hacer es que me voy a hacer el check-in, que ayer llegamos y ya estaba cerrado como visteis, y a enseñaros el área. Así que vamos a ello, papi. Y después queremos ir a ver el pueblecito, porque ya que estamos aquí, vamos a visitarlo. Sí, aquí al Vala del Soreis. Bueno, pues ahora que puedo, os voy a enseñar un poquito el área. Tiene unas 36 parcelas y están súper bien delimitadas. Y además son súper espaciosas. Mirad, muy bien delimitadas. Tiene dos puntos de agua. Uno de agua potable. Uno que veis aquí, ¿lo veis? Son puntos comunitarios, ¿vale? Y también en la zona de carga y descarga. Después hay parcelas que tienen tanto electricidad como agua. Y eso pues se pagan aparte esos extras, ¿vale? Como aquel que dice. Nosotros lo hemos cogido sin electricidad y nos ha costado 19 euros la noche. Deciros que los niños hasta los 5 años, creo recordar, no pagan, con lo cual Eider no paga. Y los más mayorcitos pues sí que pagan, pero creo que no es mucho, creo que son 6 euros el niño. Así que veis, estas sí que tienen agua y electricidad. Todas estas parcelas de aquí. Os voy a enseñar los baños porque tiene baños comunes. La zona de fregar, de baños de hombres, de mujeres. También tiene una zona para baño familiar, como aquel que dice. Y lavandería. También aquí puedes alquilar bicicletas y está muy bien conectado con tanto Valencia Centro como los pueblos de alrededor. Y se puede ir en bicicleta o estamos a nada. Y porque no podéis oler, pero huelen los baños súper bien, están súper limpios. Y aquí hay una fregona para cuando termines poder pasarla por el suelo si has visto cualquier cosa. Nosotros, es cierto que han limpiado hace poquito, pero nosotros que llegamos anoche nos duchamos aquí, ¿eh? Os lo digo, estaba perfectamente limpio. Es chiquitín, súper cuco, pero es que es suficiente. Y mirad, los baños en familia. Y aquí estarían los fregaderos. Mirad lo que hay aquí, es para que puedas reparar la bici si necesitas, puedes hinchar ruedas o cualquier herramienta, pues las tienen aquí colgadas y puedes utilizarlas. ¡Qué buena idea! Y aquí justo al lado, hay como una pequeña zona de recreo, donde pues hay juegos, unas sillitas, para poder sentarte aquí. Mira qué chulada. Uy, como vean esto, Eider y Noa les va a encantar. En recepción también hay una zona donde puedes comprar accesorios, bueno, accesorios no, más bien productos para la limpieza de la autocaravana de la marca Ambiti. He visto ahí un montón de productos y también hay comida típica y bebida típica valenciana, para que puedas, pues gente que venga de visita pueda llevarse de recuerdo. Y también hay una mesa con un montón de juegos de mesa, para que, bueno, pues te puedas sentar allí con tu familia y estar un ratito. Yo lo veo muy apañado. Hemos dormido súper bien, súper tranquilos y bueno, pues yo creo que estamos listos para irnos de paseo. Voy a ver si esta gente está lista y nos vamos. Esto es el Palacio del Soreis. Es una de las edificaciones más importantes de todo Albalá del Soreis. Lo hicieron varios familiares Soreis, de apellido Soreis, y tardaron casi un siglo en hacerlo. Tardaron muchísimo, empezaban en el siglo XV y terminaron en el siglo XVI. Y dentro es una auténtica pasada, pero no se puede entrar ahora mismo, ya que está derrulléndose, sería. Están cayendo piedras y está todo acordonado por la policía. Entiendo que en otras circunstancias y en otro momento quizá esté abierto y se pueda visitar, porque es muy bonito por dentro. ¿Qué les pasa a estos chicos? Que tenemos hambre. ¿Tenéis hambre? Sí. Vamos a verles un poquito a almorzar, ¿no chicos? Sí. Momento relax. En la Plaza del Castell. Así es. Y bueno, deciros que Albalá del Soreis es un municipio pequeñito, de unos 3.000 habitantes. 3.900 creo que le he ido, algo así, sí. Unos 4.000 entonces. Bueno, entonces, 4.000. Y que está a la periferia de Valencia. Periferia norte nos encontramos. Correcto, está muy bien esta zona, porque en metro puedes llegar a Valencia. Porque tiene parada de metros, es una de las localidades que tiene la fortuna de tener metro. Entonces, te permite estar en el centro de Valencia, con el metro, porque puede ser 8 minutos. Unos minutos. Bueno, vamos a intentar conocer un poquito más Albalá del Soreis. Aquí los peques terminando de almorzar. Y vamos a ver también si vamos un poquito a aquel parque, que tengo yo mis dudas del calor que puedo hacer allí. Acabamos de poner a prueba el aire acondicionador. Exacto, lo que queréis saber, la verdad. Hace gozo llevarle, llevarle yo. En una chulada de sitio. Que la dueña, porque es una casa, vive allí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!